Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, estamos en un tutorial de como simular un efecto HDR en una fotografía ¿En que consiste esto? Bueno, pues consiste en procesar una imagen de forma que haya un mejor rango de luces, vale, entre las zonas claras y oscuras, vale Lo que viene siendo que la foto sea más real, vale, más viva, más real a lo que nosotros vemos en el momento que la captamos, vale Hay cámaras y móviles actuales que facilitan esto, vale, pero nosotros vamos a hacerlo a través de una foto, vale Me he acordado de estas cositas y es algo que no me gustaría perder, viendo mis anteriores canales, vale, yo tenía tutoriales De hecho cuando yo empecé en Youtube, cuando Youtube aún no era Youtube, ni había partner ni hostias A mi me gustaba verme tutoriales en inglés de gente que hacía cosas, vale, y yo hacerlas y explicar como se hace y todas esas cositas No me gustaría perderlo porque es que, ya os digo, tenía un blog de diseño gráfico, me encanta hacer estas mierdas, vale Y no me gustaría perderlo para nada, entonces que mejor forma que así, para forzarme un poquito a recuperar esa cosita que tengo ahí clavada, esa espinita Bueno, vamos a hacer con una foto normal, vale, esta foto tiene mucho detalle de nubes y de, bueno, como estáis viendo, tiene muchas cositas Lo primero que tenemos que hacer es duplicar la capa, ¿sabéis que hay muchas formas de duplicar la capa? Vamos a hacer así clic derecho y duplicar la capa, arrastrando hasta aquí, o con CTRL J, vale Duplicamos la capa, ponemos el modo de fusión de capa en superponer y lo ponemos a 50%, vale Una vez hecho esto, hacemos clic derecho encima y combinar hacia abajo Vale, hasta ahí todo bien, ¿no? Habéis visto que ha cambiado ya, ha cambiado muchísimo la foto Pero aún no es lo que queremos Volvemos a duplicarla Y ahora nos vamos a imagen, ajustes, desaturar Volvemos a imagen, ajustes, invertir Ahora tenemos el modo negativo, ¿vale? Nos vamos a filtro Desenfocar Y desenfoque gaussiano Vale, aquí el tutorial original, por aquellos tiempos Decía que tocáramos entre 30, 40, ¿vale? Yo realmente siempre lo dejaba en el mismo valor, lo dejaba siempre en 40, 30 y pico Y realmente toqueteaba después, ¿vale? Vale, damos OK Ponemos a la capa en superponer también Y esto sería el tutorial, ¿vale? Hasta aquí llegaríamos a hacer esto Obviamente hay fotos que van a quedar mejor, fotos que van a quedar peor El tutorial sería este, ¿vale? Lo que es convertirlo en HDR Pero a partir de aquí ya es toquetear a tu gusto, ¿vale? ¿Formas de hacerlo? Pues simplemente Bajando la opacidad de esta capa ¿Vale? Podemos ir bajando Y ir quitándole un poco de efecto La puedes duplicar y hacerlo más exagerado ¿Vale? De hecho, así quedaría muy guay ¿Vale? Lo que pasa es que parece rollo espacio, ¿vale? Sin embargo, la parte de abajo, como veis, en este caso, ¿vale? Al ser tan oscura la foto original La parte de abajo, la parte del césped y el muro este que hay aquí de las obras Lo que hace es que quede mejor, ¿vale? Al hacerla duplicada, ¿vale? También podéis hacer duplicarla y esta capa ir bajándolo, ¿vale? Para bajarle un poquito de... Pero lo que voy a hacer en este caso, en esta fotografía Para que quede más realística y quede mejor, ¿vale? Aquí ya es cada uno ir probando Simplemente con el pincel este Vamos a ir borrando Bueno, vamos a borrar así, reosajera Todo el cielo ¿Vale? Y ahora vamos quitando Y vamos a borrar El cielo por la parte de abajo, ¿vale? De esta forma vamos a conseguir que la foto Quede mucho más bonita Y quede mucho mejor y luminosea Con más luz ¿Vale? Ha quedado un poco mejor, ¿vale? Queda más acorde a lo que realmente Ese día estábamos viendo cuando hicimos la foto, ¿vale? A continuación os dejaré algunos ejemplos Pero bueno, ya os veis que El tutorial es muy sencillo Luego simplemente ir toqueteando lo que queráis, ¿vale? Como si luego os vais a imagen Y vais con los tonos Con ajustes Le cambiéis los colores Allá es a vuestro gusto, ¿vale? En fin, espero que os sea de utilidad Y nada, un saludo y adiós Y nada, un saludo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!